Música Circo Caravan se presentó en la Carabela de Santa Teresita Por cuarto año acá en Carabela, así que estamos super felices Hay un montón de turismo a pesar de ser temporada baja, así que estamos re, re contentos Se acerca mucha gente, como dijo ella, turistas y gente de acá, de Santa Teresita, de Mar del Tullud De Las Toninas que disfrutan de esta costanera tan bonita y del paseo de Carabela Se quedan hasta el final, la gente no se escapa en la gorra, que es algo muy común No está sucediendo, se quedan igual, disfrutan en familia, la verdad que no podemos estar más felices Estamos haciendo todos los días a las 15 y a las 16 horas aquí Y también estamos haciendo funciones en nuestro domo, en la Escuela de Circo Caravan Que queda en la Plaza de la Familia en San Bernardo, los domingos a las 19 horas Música Música